¿Qué es la documentación? Estamos ahorita recorriendo lo que es la parte de consultorios dentales, consultorios de ortodoncia, de endodoncia, de implantología, para valorar que tengan sus cédulas profesionales, que tengan cédula y título profesional donde los autoriza a hacer estas actividades. El objetivo de esto es que se prevengan situaciones de riesgo sanitario para los usuarios, para los pacientes y también para el personal que ofrece estos servicios. Que cuenten con título, cédula, que cuenten con un programa de recolección de residuos peligrosos que es el RPBI, que cuenten con control de fauna, en este caso fumigación, es verdad, el material que pide la ley para evitar estos riesgos que me mencionan.